Santa Claus Tanto si te gusta la Navidad como si no, seguro que has oído hablar de Santa Claus. Este personaje legendario y mundialmente conocido que según la cultura occidental trae regalos a los niños buenos por Navidad. La historia actual dice que Santa Claus vive en las proximidades del Polo Norte junto a una gran cantidad de duendes navideños que le ayudan en la fabricación de los juguetes que piden los niños a través de cartas. Así que ahora presta atención porque aquí llegan 8 Santa Claus captados en cámara. Un chico de Estados Unidos asegura que Santa Claus visitó su casa. En primer lugar dejó leche y galletas en una mesita y escondió una cámara entre los dulces. También colocó otra en una bola navideña y otra más en la copa de un árbol apuntando directamente hacia su chimenea. A la mañana siguiente inspeccionó la zona con luz ultravioleta y encontró sospechosos rastros y huellas así que decidió revisar las grabaciones. Vemos como una ráfaga entra por la chimenea. Luego de comer, beber y dejar regalos, este Santa Claus se desvanece. ¿Será real? Un papá canadiense despierta a su hijo rápidamente porque asegura haber visto a Santa Claus en su casa. Corren al salón con la cámara y captan algo increíble. Al parecer Santa Claus acababa de irse por la chimenea dejando atrás un increíble resplandor. Una mujer quedó impactada al revisar la cámara timbre de su propia casa. En ella aparece un extraño personaje vestido de Santa Claus que se acerca a la puerta y se desvanece. Otra cámara ubicada adentro muestra a este mismo Santa colocando algunos regalos y volviendo a desaparecer. Un muchacho hizo una grabación de Santa Claus hace algunos años. Muy despacio bajó las escaleras hacia el salón donde estaba el árbol para intentar ver más de cerca. Se oyen ruidos extraños y entonces Santa Claus desaparece en medio de una explosión de color. Más tarde capta el treneo que estaba afuera a punto de irse. Asombroso video donde Santa Claus sale de la chimenea de una casa de Estados Unidos para colocar diversos regalos junto al árbol de Navidad. El autor afirma que es todo auténtico y que luego misteriosamente la grabación se corta y Santa Claus desaparece. Otro muchacho pudo grabar a Santa en el salón de la casa de sus padres. Podemos escuchar sonidos de cascabeles mientras el chico escondido y muy emocionado filma todo el evento. Una mujer graba Santa Claus el día de Nochebuena cuando estaba dentro de su casa. Se acerca sigilosamente para no ser descubierta, pero al rato el video se corta de forma repentina. Voy a hacer esto para los chicos y voy a encontrar a Santa. Voy a espiar y voy a ver a Santa por la primera vez. Ok, vamos a poner la cámara. Oh my gosh, es Santa Claus. ¿Crees que él sabe que estoy aquí? Shh, be quiet. Un hombre que dejó una cámara oculta en su vivienda pudo grabar a Santa Claus saliendo de la chimenea. Va colocando diferentes regalos en los calcetines de la familia y más tarde una nariz roja se deja ver por la ventana. Es Rodolfo que también aparece por unos instantes dentro de la casa con Papá Noel. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video.